bienvenidos al canal de piezas bien este vídeo sobre todo es para aconsejaros a aquellos de vosotros que andáis con el coche por población por ciudad para los que andáis poco con el coche y para los que usáis poco la autopista utilizáis poco la autopista de autovías que ocurre que si le dais poco gas al coche se va acumulando la carbonía en todo el sistema de escape entonces cuando tenéis que ir a pasar la ITV si no le dais gas al coche si no le metéis un poco de gas toda esa carbonía sigue ahí y cuando hagáis la prueba os van a tirar por humos de acuerdo lo he observado esta mañana por eso he hecho este vídeo más que nada para algunos ya lo sabréis otros no le tenéis que meter un gas al coche vale para que elimine la mayor parte de esa carbonía y cuando os toque pasar la ITV y piséis pues ya quede muy poco en el sistema de escape y la paséis sin problema y no os tiren por exceso de humos de acuerdo bueno pues si os ha servido el vídeo no olvidéis dar un like y bueno pues suscribiros al canal